Oye, pues yo a mi mujer le digo muchas veces que no le gusta. Bueno, él no habla de puntuaciones nunca. Bueno, me ha dado puntuaciones a eso, me refiero. ¿Le ha gustado? Sí. ¿Y tus hijas? Pues mis hijas, curiosamente, la pequeña se lee todos mis libros, y los que no son míos, porque lee muchísimo. Y bueno, este no lo ha terminado, pero... ¿Qué años tienen? 18 y 16 años. 18 y 16, o sea... Y la mayor no ha leído absolutamente nada. La mayor no ha leído nada, y la pequeña sí que se ha leído todo. La pequeña sí. Y la que se ha leído le ha gustado. Eso dice. Bueno, como yo tuve un pequeño lapsus, me dijiste, me mandaste ese libro, y te había dicho, no lo he recibido, porque no lo había recibido, y nos hemos juntado con dos, te voy a pedir una cosa. Ya que estamos acabando este tiempo, y por ahí está nuestro próximo invitar al director de cine, Javier Rebollo. Estamos ahora con la escritora... ¿Suena eso que te llaman escritora? Ascensión Badiola, escritora. Bueno, no especialmente, no. ¿Por qué? Bueno, te voy a pedir dos cosas. Un libro, vamos a sortearle ante la gente que nos ve. Sí. Y otro, te voy a pedir que me lo dediques a mí. Como no sabemos... ¿Tienes boliérfo por ahí? No, no tengo un boliérfo. ¿Tenemos algún boliérfo por ahí? Cachi Lamar. A ver si tenemos un boliérfo. A ver, Julio, Julio nos busca... Si no, por ahí... Rafa, llámale... Igual, y que nos quiten... ¿Tenemos algún ruido? Un trun 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 trun... Ahí. Tira, tira. Ahí. El clásico de toda la vida. El Vic. Ahora, se quita esto. Luego os cuento una anécdota de Vic. Curioso. Uno me lo dedicas a mí y otro... Como no sabemos si vas a ser espectador o espectadora... Sí. Tienes que tener ingenio suficiente para crear de alguna manera... A ver cómo lo pones, ¿eh? Y entre las personas que nos escriban... Vamos a hacer una pregunta, ¿no? Para que... Entre las personas que nos escriban y acierte... Sorteamos un libro. ¿Qué pregunta les hacemos? Perdona, ¿eh? Bueno, pues vale. Veo que no tiene capacidad de hacer dos cosas a la vez. Mientras ella me habla, vamos a hacer acusos de recibo. De este libro, por cierto. Otro libro. Nos lo regaló el otro día Concha de la Casa. Con el Festival Internacional de Títeres. Y es el concurso iberoamericano de dramaturgia infantil y juvenil. ¿Eh? La verdad de los sueños. El gato rufino. Y crecer. Es un libro editado por el Centro de Documentación de Títeres. Que está en la calle Barrincúa, como bien sabéis. Y hacemos acusos de recibo y agradecimiento a Concha de la Casa. También agradecemos a Miquel Alvira, que acaba de publicar 40 días de mayo. Su último libro. Miquel Alvira, que esperamos que en breve esté con nosotros para que nos hable también, precisamente, de otro libro de novela histórica. Es que la novela histórica está funcionando una barbaridad. Y otra cosa que nos gusta hablar es, bueno, Surki ya no está con nosotros. No está en la exposición que podéis... Durante estos días, la exposición de Maquetmania. Maquetmania es una exposición que se basa en los edificios más emblemáticos del mundo, en algunos escenarios. Y en miniatura. Podéis disfrutar de esta exposición en la RUZ. Hasta el próximo 17 de marzo, pues ahí vais a ver las Piranías de Aguiza, el Tower Bridge de Londres, las Torres Petronas, Taipei, el frío Taipei, o la Playa de la Concha de San Sebastián. En miniatura. Y Surki estuvo con otros, Mariano Blanco, y nos ha dejado este folleto con sus obras. Y la revista Artes, donde, por cierto, podéis encontrar gran parte de la oferta, digamos, de ocio y tiempo libre entre las artes escénicas. Teatro, danza, música, una buena recomendación. Ya nos has firmado. A ver, ¿qué nos ha puesto? Igual no lo entiendes. Para que disfrutes este Bilbao antiguo y nuestro. Y muy nuestra. Y muy nuestro. Este es para el que vamos a soltar. Y este, para Javier Calle, con todo mi agradecimiento y cariño, de una telespectadora. Se te va a hacer raro cuando te veas en la tele a ti misma, ¿no? Sí. Bueno, no se me va a hacer raro porque yo en realidad había pensado. Siempre he visto este programa. Últimamente no, porque no el TDT. El TDT. Bueno, se puede reclamar ahora, ¿eh? Sí, es verdad. Podemos aprovechar ahora. La ley dice, no sabía yo, que con que un vecino de la comunidad quiera tener en TDT el canal de Telebilbao o cualquier otro, debe de instalarse. O sea, que si no lo tienes, pues con que un vecino quiera, se puede instalar. Bueno, también es verdad que tengo poco tiempo para ver la televisión. Pero bueno, en principio, de todas maneras, hace muchos años que te veo y me gusta el programa. Y bueno, me ha sido mucha ilusión venir a este programa. ¿Estoy más gordo al natural o más delgado? No, muy parecido. Vale, vale lo que sea. Bueno, vamos a sortear un libro. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Qué pregunta? Hacemos para... Soy poco imaginativa para esas cosas. Vamos a ver una pregunta. Julio, una pregunta que vamos a hacer para sortear el libro. ¿Qué? ¿El puente? ¿El puente este o qué puente? Ah, bueno. Ah, ¿qué puente es? ¿Qué puente es este? ¿Vale? ¿Qué puente está representado en la portada del libro? Estas son preguntas de Aníger Teburgo, macho. En el corazón de la jojón. Entre las personas que nos escribáis, a través de nuestra página web, y acertéis, sorteremos un ejemplar dedicado de Asesión Validora. Muchas gracias. A ti. Levanto. A ti. Dos besitos. Sí. No, no te levantes, espera un poco. Y ahora vamos a ver unas imágenes, precisamente, de esta exposición de Oscar Luis Presa y Maquetmania. Y ahora vamos a ver unas imágenes, muchas gracias. No, no te levantes, te amo a la feliz. No, no te levantes, te amo más que tú. Escúchame, no me dejes tomber. Maquetmania. Desde luego la exposición merece la pena y está causando auténtico furor, porque ver en miniatura y a escala, porque precisamente es maqueta porque es la representación de los edificios a escala. O sea, es decir, que eso que habéis visto ahí, pues las Torres Petronas, pues a escala, o el Tower Bridge, o el agua, qué bonito queda el agua de la concha de San Sebastián. Maquetmania, un programa, por cierto, que se emite en toda la red de local media, los sábados a las siete y media, y los domingos a las una y media, presentado por Oscar Luis Presa, y fruto de los trabajos que ha hecho, es la exposición que durante estos días, hasta el próximo 16 de marzo, podéis disfrutar en La Ruz, en la calle Vitarte 24, donde nos encontramos ahora, precisamente, para hacer el programa La Visita. Tenemos una página web, www.lavisita.com. A través de esa página web nos gusta interrelacionarnos con vosotros, ¿no? Y gracias precisamente a esas tecnologías y a un programa de radio, hemos descubierto que La Visita es uno de los diez programas más antiguos en la historia de la televisión en España. Somos de los, entre los diez programas que más antiguos hay en España, pues La Visita, y el mérito, como digo, no es nuestro, es de las personas que semana tras semana deciden compartir con nosotros este tiempo de televisión, ¿no? Más de 1.600 entrevistas en profundidad, y más de 16 años hacen que estemos ahí, con Informe Semanal, con Documentos TV, con Bricomanía, que empezó en el 94, con Saber y Ganar, y alguno por ahí que otro. Si tenéis referencias y nos lo escribís, sabéis que utilizamos precisamente la página web para eso, para interrelacionarnos, qué aspectos deberíamos mejorar, desde donde crezcamos el programa, o a qué invitados os apetece que tengamos. También podéis encontrarnos, como sabéis, en Facebook, en Twitter, y además ahí nos nutrimos mucho, ¿no? Y el otro día, precisamente, sabiendo que iba a estar con nosotros Javier Rebollo, lanzamos esa pregunta, y vimos cuando la dualidad de que muchas veces no sabes de dónde te están escribiendo, y nos hacían referencia a otro Javier Rebollo. Lanzamos, vamos a entrevistar a Javier Rebollo, director de cine, ¿qué podemos preguntarle? Y nos hicieron muchas preguntas. Permítanme que os presente a Javier Rebollo, a las muy buenas Javier. ¿Qué tal? Javier Rebollo, ¿de segundo? Eh, Fernández. Javier Rebollo Fernández. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Oye, por cierto, yo no sabía que el programa llevaba tanto tiempo, y enhorabuena, ¿eh? Ah, ¿no sabía? No. ¿Tú estuviste también hace aquí? Es que yo, no, yo estuve hace mucho, yo creo que he estado con algún estreno de... Yo creo que la última peli, la de Marujas... Sí, con Marujas yo creo que estuvimos, sí, sí, sí. Pero con Siete Calles no, todavía yo no... No, 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 joder, se han pasado más años que... Pero yo Siete Calles la vi, bueno, vi hasta el rodaje. Así, ¿eh? Tengo un recuerdo, de mi recuerdo del cine, igual no te lo hubiera contado nunca. No. Mi recuerdo del cine, recuerdo que había una joyería en el casco viejo donde rodasteis una escena, en la que estaba Quique San Francisco, y yo recuerdo que estaba en el rodaje. Sí, eh, Quique San Francisco era el dueño de la, vamos, el hijo del dueño de la joyería, y había planeado un atraco a la joyería de su padre, y sí, 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 no sé cómo se llamaba la joyería. Yo no me acuerdo, igual era, no, Piedad no, Piedad no sería. No, no me acuerdo, pero estaba, estaba en la calle entre, creo que era Correo, y no me acuerdo cómo se llamaba esa calle, pero en el rodaje, en el rodaje de esa, y luego a la salida, o sea, es decir, luego rodamos a continuación un portal muy bonito de la calle Banco de España, me parece, y que era justo, la historia venía, que a la salida de la joyería le seguía, no sé qué, bueno, en fin. Yo ya no me acuerdo, ya vi el, en aquella época, Fete, con el tiempo, además me acuerdo de esa escena, con el tiempo yo acabé rodando un cortometraje en esa, en donde se puso esa historia, y recuerdo que estaba Carlos Creator, hacía de músico callejero, y tocaba una historia. Ya, 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 ya. Este señor es Javier Rebollo, ingeniero industrial. Sí, sí, sí. Porque así lo pone, cuando quiera que vea la documentación, esa, oye, qué casualidad que haya dos directores de cine que se llaman Javier Rebollo. Pues sí, sí, no, sí, es sorprendente, además, es más, creo que el segundo, el segundo apellido también es Fernández. Ah, ¿también? Sí, o sea, cosa que lo hace más alucinante, ¿no? Sí, sí. Es un poco, es incómodo, porque te preguntan por las... Sí, sí, porque, por cosas, claro. No, es que nos ha pasado, cuando hemos preguntado en Facebook y en Twitter, nos han preguntado, entonces, nosotros desconocíamos la existencia de otro Javier Rebollo, y para, entre menos, ha sido un descubrimiento, bueno, hay otro Javier Rebollo, aparte del nuestro. Sí, 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 no, no, no. Decía Javier Rebollo, Javier Rebollo, ingeniero industrial, que en un momento determinado hemos citado ya dos de algunas de las películas, además, es curioso, porque en esa primera película, Siete calles, ¿hace cuánto tiempo se habló de esa película? Pues esa película es del año 81, esa es mi primera película. La primera película, ya estabas con... Codirigida con Juan Alcoste, sí. Luego... ¿Resines? Sí, Resines, Quique San Francisco, y luego era el primer largometraje que hacía Mariví Mariví, no, Victoria. Bueno, entonces era, sí, sí, Victoria... Porque no era Mariví. Era Victoria Bilbao Goyoaga. Victoria Bilbao Goyoaga, exactamente. Se ha convertido en Mariví. En Mariví Bilbao Goyoaga, era el primer largometraje que hacía Mariví. Fíjate, yo hice el primer corto, el primer corto que rodó ella, que era Gurchómin, o sea, es decir, la primera, su primera... ¿Aquí una cámara? Sí, esto con el cine fue el corto, y luego el primer largo fue también. Lo que pasa es que tenía referencias de Mariví, porque no era una actriz, de teatro estupenda, de aquel arre, de aquel arre, de turri... Sí, y entonces, joder, es que es muy buena, bueno, ya se ha visto, ¿no? Sí, 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 pero hace siete calles, bueno, has hecho, creo que has llegado a dirigir cinco o seis películas, no sé, muy bien. Sí, luego hice Golfo de Vizcaya, bueno, era Antonuti, y bueno, tenía un reparto muy bueno, Silvia Moon, y luego hice Calor, que rodé en Cuba, Calor y Celos, con... Con Fernando Guillén Cuervo, Elvira Mínguez, luego hice Marujas, y luego la última, Locos por el Sexo. Ah, Locos por el Sexo, sí, sí. Bueno, luego he rodado muchos documentales, y he producido también... Creaste, creaste, es una, por decir muchas cosas, creaste, es una empresa en su día, yo creo que está esa nota, que se llamaba Olam Cinema, donde salieron muchas de esas cosas que estás diciendo, y ahora creo que has creado otra historia que se llama Carambola. Carambola, sí, Carambola, con María Eugenia Salaverdi, entonces... La tenemos por allá, que la tenemos por allá. No vamos a ver si la asomamos un poquito aquí, yo siempre digo, como me gusta, ha escrito muchos libros, pero yo me encantó, no tengo para dos hermanas. No, yo desde que, pues fíjate, desde que rodamos en Cuba, Calor, pues ya todos los guiones han sido de... Bueno, Eugenia Salaverdi, bueno, luego si podemos... Bueno, hasta aquí un poco la excusa, un poco por la que acabas, bueno, acabas, hace ya pues algo más de un mes y pico, coincido con el cine y el festival de cine de Bilbao, has presentado dos documentales, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ha dado la casualidad, pero bueno, estoy muy contento porque el hecho de presentar en un festival como Cinebi, que es un festival internacional que está muy bien y que se presentan cortos, bueno, lo mejor yo creo, o sea... Ahora es un festival de cine, cortometrajes y documental, porque ahora es solo de cortometrajes, este es cine de... Sí, sí, entonces ha dado la casualidad de poder tener dos documentales que estaban en primicia y entonces poder presentar los dos, uno en el Guggenheim, en el auditorio, que es un... Es un marco, es una sala que está muy bien, hombre, además el Guggenheim... Ya la entidad, como la historia, y encima se va de arquitectura y de... Y luego el otro en la clausura, en el Arriaga, que también es otro... En el cierre, ¿no? Sí, en el cierre del festival. El primero, que se llama Arquitectura y Revolución, el racionalismo vasco, pues es un documental de casi una hora que está coproducido con ETB. Es decir, entonces, la verdad es que ha sido un...